¿Estoy obligado a presentar la declaración de la renta? Pues bien, quédate en este vídeo porque te voy a explicar la forma más sencilla de saberlo. Y es que muchas veces nos centramos en ver si he tenido X ingresos, si supero este límite, si no supero el límite otro, que está muy bien saberlo y sobre todo está bien en el caso de que haya ingresos que no aparezcan en el borrador y que tengas que meter. Pero si esto no es así y todos tus rendimientos ya salen en el borrador, pues hay una forma muy sencilla de saber si estás obligado o no a presentar la renta. Para ello, cuando ya se pueda, lo único que tienes que hacer es irte al borrador de la declaración de la renta. Lo primero que siempre nos vamos a encontrar es el resumen de la declaración, como por ejemplo estás viendo por aquí. Pues bien, una vez que estamos en el resumen de la declaración, si el resultado es positivo, aquí en el celeste de arriba del todo saliese un número positivo y no estoy obligado a presentar la declaración de la renta, nos indicará no obligado. En el caso de que teniendo el resultado positivo no ponga aquí arriba nada, en principio quiere decir que sí que tienes que presentar la declaración. En cambio, si el resultado es negativo, es decir, este resultado de arriba del todo sale negativo, es decir, nos tiene que devolver dinero a Hacienda, en ese caso no va a poner nada con independencia de que estuviese obligado o no obligado a presentarla. Esto supongo que lo hace Hacienda porque da por hecho que si sale a devolver la presentaré. Así que ya lo sabes, guárdate este vídeo para cuando llegue el momento de que veas el borrador, que no te quede ninguna duda y nos vemos en el siguiente. Chao.